¡Hola amiguitos de Toto y Kids! Y hoy nos vamos a divertir con un juego muy genial. Vamos a ver quién obtiene más sorpresas. ¡Guau! ¡Muchas cosas! Por supuesto que los niños vamos a ganar. ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que no! Eso lo vamos a ver. Cada uno tiene seis fichas para jugar. Esas son mías. Yo comienzo. Quiero que caiga donde el niño. Ahí puedo agarrar cualquier sorpresa. ¡Ah! ¡Peppa Pig! ¡Sí! Está este, pero me gusta este de aquí. Uno a cero para los niños. ¡Deseenme suerte! ¡Sí! ¡Roblox! Tengo este, este y este de aquí. Y yo quiero... ¡Este por supuesto! ¡Niños! ¡Qué suerte! Puedo escoger lo que sea. Y ya sé que quiero este de aquí. Dos a uno. Y no puedo fallar. ¡Ay, no! Ya sabes. Si te sale un niño, no puedes agarrar nada. Si te sale niña, tampoco puedes agarrar nada. Me salió una LOL. Con ella puedo agarrar un juguete. Yo quiero esta LOL. No, no, no. Eso no es una LOL. ¡Ah, no! Está bien. Entonces yo quiero... Este de aquí. La más grande de todas. ¡Ay! Y esa es la que yo quería. Crucen los dedos por mí. ¡Sí! ¡Lol! Yo quiero esta, claro. Corazón, puedes escoger lo que yo quiera. No fue difícil. Cuatro a dos. No puedo fallar. Cuatro a tres. Los niños seguimos de primero. Corazón. No, miren cómo quedó. No vale, no vale. No cayó adentro. Tengo que darle nuevamente. No tienes que jugar de nuevo. No cayó y es mi turno. Corazón, corazón. Nada. Estás viendo por estar haciendo trampa. Al cabo que ni quería. ¡Sí! Peppa Pig. Ahora empate el juego. Ay, ay, ay. La última ficha. Cuatro a cuatro. Corazón. Corazón. Última ficha. Esta es mi chance de empatar el juego. Es ganar o perder. Vamos, vamos, vamos. Sí. ¡No! ¡Los niños ganamos! Voy a empezar abriendo este de aquí. Se ve muy genial. Aquí colocamos nuestro dedo. ¡Guau! ¡Él habla! ¡Hola, dinosaurio! ¡Esperen, esperen! No estoy seguro si es un dinosaurio o un lagarto. ¿Qué ustedes dicen? Déjanos su comentario. ¡Me gusta! ¡Ey, ey! ¡Dí algo! ¡Uuuh, no quieres decir nada! No le gustan que lo molesten. ¿Será que es eso? Mejor leo el manual. ¡Ah! Es que hace muchas cosas. Primero vamos a sentarlo. A él le gusta mucho que lo mimen. Ya que no quiere hacer nada, es hora de dormir. Duérmete, niño, duérmete ya. ¿Qué viene? Creo que no quiere dormir. Estrellita, ¿dónde estás? Dinosaurio, duerme ya. ¡Mi voz es tan dulce que se durmió! ¡Ah! 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 Lo logré. No podemos hacer ruido porque se despierta. Duerme tranquilo, bebecito. ¡Ay, no! ¡Lo desperté de nuevo! Hora de abrir este juguete de aquí. La telaraña del hombre araña. ¡Ah! ¡Ah! Me estoy sintiendo todo un héroe. Más vale que funcione. ¡Listo! Hora de probarlo. Solo hay que presionar aquí. ¡Yujú! ¡Yujú! Creo que me pasen travesuras. Tengo que limpiar esto. El próximo es un juego de pinball. Tengo que armar todo. ¡Listo! 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 Esta lola está llena de sorpresas. Vamos a ver qué hay. Estos son los lentes para ver las pistas secretas. Muñequitas. Puede ser cualquiera de estas. Aquí no hay ninguna. Y aquí... Ahí dice... ¡Déjame salir! Vamos a ver. ¡Más pistas! Un gatito, un osito... ¿Qué será? Nuestro animalito puede ser cualquiera de estos. Un collar de oro. Un collar de oro. Al parecer tiene mucho dinero. Esto es para agarrar la bola. ¡Wow! Ella está linda. Parece un ratoncito. Un ratoncito bebé. Y trae muchas sorpresas. ¡Sal! Un collarcito. ¡GENIAL! 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 Falta la palita. ¿Será que está adentro? ¡GENIAL! 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 Debe ser una ropita. Debe ser una ropita. Después vemos para quién es. Otros lentes oscuros. Bonitos. Un huesito. Un huesito. Es un huesito bien brillante. Y dentro tiene un secreto. ¡Yupi! Finalmente apareció la palita Aún no veo nada ¡Woohoo! ¡Ya encontré algo! En realidad son dos cosas Un dijecito escarchado Y otro igual Parece que tienen unas bananas Una palita más Entonces debe haber otra cajita para excavar Debe ser esto de aquí ¡Una gatita! ¡Muy bonita! ¿Esto es arena o helado de fresa? ¡Otro animalito bonito! ¡Qué genial! Las sorpresas acabaron Ahora cierro aquí Y es una alcancía Y esta correa es para convertirla en mochilita Hay que colocársela a los costados ¡Fabuloso! ¿Verdad? Quedó muy bonita ¿Y a ustedes cuál les gustó más? ¿La grande? ¿O las pequeñitas? Déjanos tu comentario Ahora vamos a abrir el camper de Peppa Pig Tiene una cocina completa para hacer muchas comidas También hay una cama acá arriba Y el tobogán Y el tobogán ¡Yujuuu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Sí! Mi turno de abrir mi sorpresa Voy a empezar con esta LOL Aquí está la lupa Y aquí está nuestro mensaje secreto Vamos a ver lo que dice Una flecha y una pirámide ¿Será que aquí hay una pista? Veo algunas letras Es mejor abrirlo Un manual de instrucciones Y estos son los códigos secretos para abrir nuestra LOL ¡Cuántas cosas! Vamos a comenzar Un dulce y un animalito ¿Será que funciona? ¡Oh, oh! Fuego y hielo ¡Sí! Un termito ¡Qué lindo! Fuego y hielo No, no funcionó Corona y diamante Lluvia y sol Nada Esta sorpresa no quiere salir No abre ¡Ahora sí! ¡Zapatitos! ¡Qué tiernos! Ya quiero conocer a la muñeca ¡Yupi! Aquí está la muñequita ¡Qué diferente! Y trae una sorpresa Voy a abrir primero esto ¡Un gorrito de nieve! ¡Qué bonito! Hora de descubrir ¿Quién es la muñeca? Tiene los ojos castaños Iguales a los míos ¡Qué linda! Y el cabello de ella es... ¡Rosa! Igual que una goma de mascar ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a ver con el gorrito ¡Quedó más hermosa! Falta la ropita ¿Será que todavía quedan algunas sorpresas? Busquemos dónde está ella ¡Aquí está! Y su nombre es Big City Y ahí tiene ropa Vamos a ver dónde está ¡Qué vestido más bonito! Hora de probárselo ¡Guau! Parece un esquimal ¡Me encanta! Y esta cápsula es para guardarla ¡Qué genial! Es su turno, Roblox ¡Guau! ¡Qué colección tan grande! Y ellos están aquí Aquí tenemos a Livia y Lifeguard Y aquí están ellas Y esta debe ser la de la moto acuática porque ella es salvavidas ¡Qué hermoso es el flotador! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Necesito que me ayuden! ¡Calma! ¡Ya estoy yendo! ¡Rum, rum! ¡Yiii! Hora de ver lo que hay en la casa de Peppa Pig Estoy muy curiosa ¿Será que ahí está George? ¡No! ¡Es su amiguita! Si saben el nombre déjalo en los comentarios ¡Hora de volver a tu casita! ¡Hora de volver a tu casita! Deben traer alguna de estas ropitas Aquí está una lupa ¡Qué extraño! Parece una gelatina Pero no es para comer Vamos a ver cómo la saco ¡Guau! ¡Qué fabuloso! Las ropitas están ahí dentro Ahora es momento de apretar y sacar todo ¡Me encanta! ¡Es muy divertido! Aquí veo una blusita zapatitos y un pantaloncito también ¡Vamos a probársela! ¡Miren! ¡Quedó increíble! ¡Me encantó! Gatitas, es hora de tomar el baño Su cabello quedó negro ¡Y esta! ¡No cambió nada! ¡Abran paso! ¡Voy yo! ¡Yujú! ¡Guau! ¡El cabello de ella quedó lindo! ¡Y sus medias también! ¡Qué genial! El juguete que más me gustó fue el del hombre araña ¿Y a ti cuál fue el que más te gustó? ¡Déjanos tu comentario! Y mi favorito fue la LOL ¡Besos! ¡Los queremos mucho! Si quieres ver más videos tan divertidos como este haz clic en una de las fotos o suscríbete a nuestro canal ¡Gracias por vernos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!